Muy buenos días, jueves 25 de abril del... El tuyo. ¿Quién agrón? No falta un micrófono, aquí está. 25 de abril del año en curso, que es el 21, año de elecciones, señores, año de elecciones, 6 de junio. Prepárense, pero nosotros ya estamos listos con un cafecito, que por cierto, Neguito Martín nos dio estas tazas maravillosas, que dice Esquina del Movimiento, que es el programa que están ustedes viendo y que se van a conectar. Muy buenos días, entonces estamos en La Toscana, en el café y Jardín Los Búhos. Muy buenos días, señor Sánchez. Muy buenos días, estimado Gaby, ya tenemos aquí a nuestros invitados de lujo el día de hoy, dos grandes periodistas, dos grandes comunicadores como son mi buen amigo Jonathan Estrada, que viene... Grandes y anchos. Además, nos viene a acompañar aquí en el programa La Esquina del Movimiento. Jonathan, ¿quién no conoce a Jonathan Cancún Channel, uno de los canales, y sobre todo con un periodismo muy independiente, muy certero, de muy buena análisis, y con gente que nos rodea como Tony Salmerón y mucha gente que trabaja con él. Yo los felicito mucho, mi amigo Jonathan. Y por otro lado, esa es la zona norte, en la zona sur, a mi buen amigo Tico Buenfil, ¿cómo se llama? Que hablen bien por Chetumal. Hablar bien por Chetumal. Hablar bien por Chetumal. Hablar bien por Chetumal. Y todo se puede con Tico. Y mi buen Tico Buenfil, un hombre que ustedes lo conocen ahí en Chetumal, ¿quién no conoce a Tico allá con sus programas? Y ayer platicábamos con Julio Taquito, que ya se mochó con los tacos, dijo que sí, que se va a cortar una flor. Es una promesa más. Pero porque ya va a terminar la administración, por eso. Hay que ver que se cumpla, los voy a tener congelados. Vamos a empezar rápidamente con un tema que debe ser importante para usted que nos está escuchando. Yo digo, yo hablo en lo que es solidaridad, el tema del bullying, y eso quiero platicarlo con ustedes, en lo que es el bullying político. Se oye medio raro. Bueno, es una composición tuya, porque no existe. No existe, no, no, por eso lo acabo de decir. Es algo que yo acabo de inventar. Allí en el pueblo le llaman joda. Joda. Otra vez de la guerra sucia, a otros le llaman muchas cosas. Pero en solidaridad se ha destacado mucho. Bueno, en solidaridad y en todo el estado, en este momento de candidatos, mucho antes que fueran los candidatos, ya había una guerra sucia en esta llegada de los candidatos a los diferentes partidos para encabezar las planillas de los diferentes partidos o de estas comuniones entre partidos que hay. Y hoy en solidaridad y en Cancún. ¿Cómo has visto tú, Jonathan, que tienes la mano allá en Cancún? ¿Cómo ves el palmarés de esta guerra sucia, de este bullying político que yo le llamo, entre los candidatos hoy, ya como candidatos, que existe y está existiendo? Lo acabamos de ver con el caso de Luis Alegre, que le sacan una fiesta muy familiar y muchos dicen que detrás de esa publicación está la mano de Mara Lezano. Bueno, la verdad es que la guerra sucia siempre ha existido. Toda la vida ha existido la guerra sucia. Es un método, en algunos casos, para desnudar a los políticos perversos, a los políticos corruptos, a los malos políticos. Y en otros casos, para denostar y hacer daño a esos buenos políticos que tienen posibilidades de ganarle a los malos. Entonces, realmente tiene muchas vertientes. Yo dije dos en particular. Y pues no es nada nuevo. Yo creo que lo que hemos visto todavía no es nada a lo que sigue todavía. Viene una guerra más fuerte, más controvertida, más polémica, que tiene sus aportaciones, decía, tanto positivas como negativas. Y creo que el elector ya no se espanta de eso. Yo creo que ya no es algo nuevo. Habría que ver qué tan funcional es en estos tiempos. Porque en una era en donde la comunicación es más efectiva, le llega más rápido al elector por medio de las redes sociales, el internet, ya es más complicado que la guerra sucia tenga un efecto positivo, inmediato. Pero hace unos años, dices tú que eso no es nuevo. Claro que no es nuevo. Hace unos años que no existían las redes, la guerra sucia era diferente. Era en medios de comunicación. De hecho, era más efectiva. Sí, era en medios de comunicación de escritos, donde se pagaba mucho dinero a los periódicos, a los dueños de los periódicos y revistas de la rama. Era más efectiva y más controlada. Porque mira, los medios convencionales, no cualquier persona tenía acceso a los medios convencionales, o sea, a los periódicos, a la radio y a la televisión. Entonces, como no había acceso tan fácilmente a ello, quien tuviera el poder político, el poder económico, era el que dominaba en la guerra sucia. Hoy por hoy, con las redes sociales y con el internet, es más complicado que alguien tenga el control. Y eso da factibilidad a que la guerra sucia tenga menos efecto. Te voy a dar un ejemplo. Hace unos días, pocos días, 20, 15 días, un mes, cuando Cristina Torres todavía estaba en la decisión, si quedaba de candidato o no, le sacan una publicación donde tiene un adeudo y tiene un cuchupo, le diría yo, con empresas fantasmas de más de 140 millones de pesos. Entonces, hoy, no existe ya nada de eso. Nunca hubo acusaciones, nunca hubo demandas, nunca hubo nada, y todo se acabó cuando Cristina quedó descartada como candidata a la presidencia municipal en solidaridad. Bueno, no sabemos si hubo o no hubo, porque nunca hubo ni un desmentido, ni tampoco una confirmación de las autoridades. Mira, esa, bueno, yo te voy a decir, y te voy a recordar, cuando Cristina Torres sale del ayuntamiento, esas publicaciones salieron. Por eso, pero la autoridad nunca se produjo el respeto. No, no, es que no hubo alguna acusación, no hubo ninguna demanda. La información salió cuando ella estaba como candidata en la primera. Lo que yo estoy diciendo es que la autoridad correspondiente no se manifestó ni a favor ni en contra, por lo tanto, no se sabe si hubo o no hubo con veracidad. O sea, yo sí te creo a ti, pero al final de cuentas, quien debería de haber desmentido o confirmado esa posible denuncia es la autoridad, y se quedan callados. Aquí el punto es que la gente ve telenovelas todos los días desde otra perspectiva. Entonces, yo creo que el elector realmente no toma tanto en cuenta el chisme de la vida privada de los políticos como la evidencia formal de una autoridad que investiga y que confirma que está investigando tal o cual fraude, como el ejemplo que ponías de Cristina. Vamos al caso de Cancún, Marale Sama, o al caso de Laura Bernstein aquí en Playa del Carmen. La UIF en determinado momento se pronunció a favor o en contra de la posible investigación que tanto se manejó en redes sociales. Y eso es lo que debe constar y lo que debe contar entre el electorado. Porque los problemas conyugales, la vida privada del político, si bien es cierto que tiene una importancia, no es en lo absoluto lo más relevante. Lo que el INE está ahorita precisamente poniendo en tela de juicio es la comprobación de los gastos de pre-campaña de Félix Salgado Macedonio en Guerrero para saber si no cumplió con este requisito que es fundamental, entonces no puede ser candidato y le quita la candidatura. Pero no tiene nada que ver con el tema de la violación. Claro que nada que ver. No tiene nada que ver con el tema de la violación, pero sin embargo, sí está en juego su candidatura. Ahora, la gente no olvida, la gente no olvida, Jonathan. Un violador no tiene vida privada en el sentido de su práctica o el delito de violación. Eso ya no es su vida privada. Eso ya tiene que ver con algo público. Claro, es un delito punible. Porque está obviamente afectando a terceros. Bueno, echa tu mal. Te voy a decir, esto del bullying político, como le llamas, siempre ha existido, es una práctica que es la otra campaña. En campaña, la civilización es la otra campaña. La que está debajo, la underground, la sucia. Pero, te voy a decir algo. La gente en las redes sociales tiene una gran ventaja de información, sí desinformación, pero cuando el político tiene, de alguna manera, destaca, y esto ha pasado a niveles hasta incluso de los artistas, cuando los quieren desprestigiar, cuando los quieren desprestigiar con cosas triviales, con cosas que son, parecen como decía Jonathan, una telenovela, crearle un, como sabemos, sabemos mucha gente cómo les fabrican las cosas. Cuando tu electorado conoce a la persona, que es una persona íntegra, que ha tenido destacados, lo defiende, no lo cree. Muchas veces, las campañas, las otras campañas, como les dicen, la guerra sucia, benefician, Efraín, a la gente. A eso. Entonces, aquí nada más para terminar, aquí yo les diría a los políticos, si ustedes han sido servidores públicos, gente que cuando estuvo en el momento, ayudó, estuvo de parte de la ciudadanía, sus uñas fueron cortas y limadas, que sean gente, que tengan así su colita corta, bien chingona, bonita, no tienen ningún problema. Aquí Laura Beninstein es claro ejemplo, desde que tomó el poder, desde el primeros seis meses, cuando estaba aquel tu amigo Peñalosa, ¿te acuerdas de Gaby? Marcianito Peñalosa. Marciano Peñalosa. Mi amigo. ¿No es Mauricio? No, Marciano. Marciano. El gran gurú de Laura, empezaron los golpes hacia Laura. Fue, los medios, casi no había medios, no había un medio que no hablara mal de ella. ¿Sabes qué hizo eso? La fortaleció. Claro. La fortaleció, o sea, entendió ella, que la mala publicidad le servía. y me la voy, es candidata de nuevo como para presidente de música. Yo difiero de eso, pero estoy en tu programa. Pero digo, al final... Tienes la libertad de decirme que estoy equivocado. Por eso, al final al cabo, yo les comento, la mala, las campañas, las otras campañas, las campañas negras, de tierra, de lodo, como les dicen, son una producción que pueden ayudar, en dado caso, a alguien. Lo que no puede ayudar, a alguien, es cuando alguien se guarda un as bajo la mesa, y en el momento, como le va a pasar a muchos candidatos ahorita, no porque yo tenga la información, no porque estoy seguro, somos humanos, y ellos son totalmente humanos, infalibles, o sea, no son infalibles, algo deben de tener, y alguien de repente le va a sacar. ¿De qué diferencia nuestro prestigio a otro, de otra persona? Es la credibilidad, Gaby. Sí. Jonathan, Efra, la credibilidad de nosotros, de ellos mismos, es que digan a la gente, no, aún, con algo así que le digas, aquí está, no lo creo, hay gente, que le puedes traer algo, ¿sabes qué? Este diagnóstico de algo, no lo creo, porque yo tengo, credibilidad en esa persona, o en tal cosa. Es como el dogma, Gaby, por cierto, saluda a Polo Cruz, que nos está saludando, en redes sociales. Preséntanos esto, Gaby. No, 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 cometí la osadía, de hablar como Yoyo, y sí tuve, me calenté, porque pues hablan bien de Jonathan Estrada, hablan bien de Tico Benfili. Yo siempre hablo bien de ti. No, pero ahorita yo voy a hablar bien de mí, para que yo me crea solo, porque ni yo me creo en lo que hablas de ti. Yo dije que, que es Carlos Joaquín González, era, él ha dicho siempre que es un hombre muy apasionado al fútbol, y yo dije en un programa, de que yo puedo comprobar, de que él me reconoce a mí, como uno de los iniciadores del fútbol de Quintana Roo, y la única manera de, de, de demostrar que sí, que no sea yo petulante y presumido, traje un reconocimiento del señor, que aquí está, que me lo, me lo menciona, y dice así, por su destacada trayectoria en los inicios del fútbol en el estado de Quintana Roo, que ha dejado un legado y una huella en sus, en las futuras generaciones, Carlos Joaquín González, esta es firma de él, pero, lo que vengo a presumir es lo que he presumido desde el inicio, hace cuatro años en tu programa, que a cada rato lo digo, cuando siento que me, una nostalgia de, de servidor, y porque nunca he llegado a una posición, ni tampoco la pretendí, digo siempre que yo fui, conocí al señor Colosio, y él dice así, por sus acciones a favor del bienestar de la, de su comunidad, que eso sí señores, yo amo a Playa del Camp, y esta comunidad, le deseo lo mejor, y para una mejor organización social, así como su entusiasta participación en el encuentro nacional, de, de, comités de solidaridad, pero, lo caro aquí es que la firma es original, de Luis Donaldo Colosio, aquí está, y, me lo entregó personalmente, en, a los seis meses muere, y él tenía un plan para Quintana Roo, y muere con, el plan de Colosio para Quintana Roo, dije ayer, muere con su asesinato, ¿cuál era el plan? El plan era hacer 100 ciudades, alrededor de la República Mexicana, y se ve más 100 ciudades, iban a estrangular, al, al, a la gente mala, lo iban encerrando, cerrando, cerrando, hasta llegar al centro, ese era su plan, a nivel, alrededor, y uno de ellos era, Playa del Carmen, aquí iba a empezar, en lo que es Quintana Roo, iba rodeando la República Mexicana, era un plan muy bueno, y el vecino dijo otra cosa, pero nomás esto era, para que no digan que soy hablador, eso es todo, nomás esto lo traje, algunos por aquí, que se la cree mucho, no, pues si no me la creo mucho, aquí están los documentos, y ya, adelante, ustedes son los que conocen, don Gabriel, usted a su edad, ya no tiene que, demostrarle nada a nadie, pero se acaba de decir, lo que hay que comprobar, que no, pero para los candidatos, y los que, no necesitas un player, a ver, yo soy así, todos conocen, y como sabes tú, que yo no voy a ser candidato, ah bueno, bueno ahorita, por lo menos en esta ocasión, no vas a ser candidato, porque ya cerramos, y crees tú que llega la próxima, no lo sé, espérame la de diputados, no lo sé, vamos a, se cierra el 29, no vas a ser, ya están elegidos, oye yo, yo te quiero, yo te quiero decir, que, en esta cuestión, de la, de la credibilidad, yo creo, que no hay mucho, que pueda tener, el, el servidor público, que tiene garantía, de que haya sido, un buen, que te pongan a temblar, Jonathan, y eso pasa siempre, mira, por allá un amigo, periodista, muy, muy, muy cabrón, me decía, me decía algún día, mira Tico, todos tienen algo, que escarbarle, pero aquel, que esté su, más profundo, su, si tú le empiezas, te va a venir a decir, te va a decir, oye, como decías tú, hay buenos, hay buenos, hay malos, te va a decir, si te cuesta tanto, que yo te produzca algo bueno, o te produzca algo malo, pero el que es, ha sido buen, un buen servidor, que no tiene, que es que, que está viviendo, de lo que ha sido su sueldo, no tienen que tener problema, no, mira, yo quisiera opinar al respecto, en primera, por lo de la UIF, la UIF es una instancia, que es muy, muy buena, y ciertamente, tiene sus bemoles, porque también, por lo menos, en, en materia, y en apariencia, si ha resultado, pues, como que, el, el ariete, del gobierno federal, para ciertos contrincantes, no, y el, el caso más cercano, es el del gobernador, de Tampico, el caso de cabeza de vaca, es un caso, que es considerado, pues, como un golpeteo del estado, no quiere decir, que cabeza de vaca, no sea culpable, eso, hay que, hay que entender, también los parámetros, o sea, el punto es, que porque hasta ahora, entonces, el hecho de que hasta ahora, la UIF reaccione, hacia el gobernador, de Tampico, de Tamaulipas, entonces, bueno, eso significa, que es porque ahora, le incomodó, al, al, al presidente de la república, hay algo ahí, porque los antecedentes, de cabeza de vaca, desde, muchísimos años atrás, son evidentes, no, y si tiene cola, que le pisen, pero la UIF, si ha hecho, un buen papel también, y si ya está funcionando, donde está Santiago Nieto, donde está Santiago Nieto, si ya está funcionando, evidentemente, como una instancia, que está persiguiendo, y está, está recuperando cosas, que, que pues bueno, están ahí, documentado todo, no, respecto a lo de la guerra sucia, hay que también, creo que es importante definir, que la, que el hecho, de que existan, denuncias, publicaciones, comentarios, opiniones, bien sea, de medios de comunicación, formales, periodistas, formales, o de la ciudadanía, o de los propios políticos, entre sí, a hechos evidentes, de corrupción, o de extorsión, o de lo que se trate, eso no es guerra sucia, eso es algo natural, guerra sucia, es cuando tú utilizas, algo, y lo maximizas, y entonces, lo, 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 lo viertes, de manera reiterada, o incluso lleva alguna calumnia, o incluso lleva una calumnia, o sea, es decir, una información que no es correcta, que no es real, que no es verídica, y que se usa, para denostar, y para, obviamente, dilapidar la imagen, de tal o cual, candidato, funcionario, político, o incluso, figura pública cualquiera, yo creo, que en el caso, de muchos políticos, que ahorita quieren ser candidatos, o son candidatos, sin importar, si son los que se quieren reelegir o no, el punto aquí, es que como bien decía Tico, la credibilidad es muy importante, y ante la ciudadanía, la transparencia, no la puedes evitar, hay muchas cosas, que antes se ocultaban, y se podían ocultar muy fácilmente, porque todo estaba controlado, por los medios de comunicación, convencionales, hoy por hoy, las redes sociales, te dan la pauta, si bien es cierto, a que se digan mentiras, también es verdad, que da la pauta, a que se evidencien cosas, que antes era muy difícil, que se evidenciaran, y que, y que ahí están, o sea, la obligación, de todo político, es de demostrar, como bien lo hizo aquí, don Gabriel, de demostrar, con evidencias, pues realmente, que tan cierto, o que tan falso, es lo que, lo que se le increpa, y muchas veces, volviendo al tema, de la UIF, que a veces, instancias, como la Auditoría Superior, del Estado, no hacen su trabajo, o, o la Contraloría, las Contralorías Municipales, en fin, muchas veces, no hacen su trabajo, si, se vierte esto, de manera mediática, también tiene una connotación, ahora, es muy sencillo, porque los políticos, no, no caminan, tan libremente, porque tienen que ir con escoltas, porque tienen que ir con carros blindados, porque tienen que, esconderse, o hacer campaña, en aire, nada más, porque tienen algo, que, que, que deber, tengo un ejemplo, de lo que, lo que está pasando, ahorita en Quintana Roo, vimos, vimos en las candidaturas, de Morena, una inconformidad, de muchos políticos, Maribel Villegas, aquí, Cristina Torres, inconformó, metieron impugnaciones, pero voy a hablar de Tulum, un personaje. Me gustaría, nada más, terminar, por el punto de, de Tico, este, el problema de los políticos, es precisamente eso, que no son transparentes, ni en su vida pública, ni en su vida privada, o sea, en su vida privada, que me refiero, en su vida privada, por ejemplo, los que les gustan las mujeres, aparte de su esposa, pues obviamente, no, no son transparentes, con su esposa, y los que les gustan los hombres, aparte de su esposa, o lo que les gustan los hombres, aparte de su esposa, también, o las mujeres, en fin, este, y en su vida pública, de la misma manera, ¿qué pasaría, poniendo el ejemplo, que, que puso Tico, ¿qué pasaría si, si el, el político, al político que le gusta el alcohol, pues no lo ocultara, obviamente, la foto que dice Tico, que le tomaron, cuando no era político, ni candidato, no va a servirle de nada, a sus detractores, ¿por qué? porque él, públicamente, ha confesado, que le gusta el alcohol, y, 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 a qué político, no le gusta el alcohol, a muy pocos quizá, y ser alcohólico, no significa, que no estés capacitado, para poder asumir, un cargo público, el problema es que, lo, lo satanizan, y el político, decide, obviamente, no reconocerlo, y, qué pasa, que se vuelve víctima, de ese secreto, y así sucesivamente, todos los demás secretos, imagínate un político, que confiese, que le gusta la cocaína, o que le gusta la marihuana, ¿cómo puede ser víctima de? No, ya no, le quitas el chiste, le quitas el chiste, pero existen, los hay, están hablando de realidades, han habido, por eso, hay municipales, que tienen todo lo que están diciendo ustedes, por eso, es una gama de, y más, no, es un arcoiris, de servidores públicos, que tienen, por ejemplo, yo tuve sí de uno, que yo lo vi borrachísimo, y hay un ejemplo, don Gabriel, hay un ejemplo en Chetumal, cuando Luis Gamero, quería ser candidato, dijo, no, pues yo me tengo que abrir de capas, porque si no, por ahí me van a agarrar, sucia, porque mira, el político que no, algo que acaba de decir, y tú lo dijiste, el político que no tiene credibilidad, sí, sí, pero, pero de lo que tú estás hablando, son de negociaciones, no, espérame, a mí puede ser negociación, pero cuando hay dinero, por medio, pero no tiene nada que ver, que él haya aceptado, vender su posición, discúlpame, ahí difiero, porque se vendió barato, sí, ahí difiero por ti, porque tú podrás aceptar, por militancia, por fidelidad, por legalidad, por lealtad, puedes aceptar una negociación, pero aceptar dinero, para mí ahí, ya, ya es otra situación, por eso, bueno, es cuestión de criterios, yo, para mí, para mí, no es por allá, pero, pues, no sabemos su situación, pero si está, en todo caso, yo creo que sus seguidores, son los que deberían de, 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 por eso, yo hablo, de, de, debilidad, claro, ante, déjate sus seguidores, ante el pueblo, porque hay cosas que no, ante el pueblo, oye, la honorabilidad, y la lealtad, y a tus principios, pero, discúlpame, pero ahí, es subjetivo, a sus propios ejercicios, es subjetivo, lo que dices, pero hablando de precios, que le, que le dejaba más a él, es subjetivo, ok, por eso, hablaba, que le dejaba más a él, esos 50 mil pesos, y que tal si fueron más de 50, y declararon 50, no, y que tal si es, mi fuente, son fidedignas al 100%, si ganara, el candidato que salió, porque así fue, salió un candidato, sí, no, y si gana ese candidato, le va a ir mejor, le va a ir mejor, ese objetivo, porque a lo mejor, él no podía ganar, a lo mejor no podía ganar, midió sus fuerzas, y dijo, no, pues no voy, este cuate está mejor que yo, midió, le va a ganar, y a lo mejor, lo nombran director, secretario, no lo sé, no, va a ser primer regidor, ¿qué era, qué era, qué era, va a ser primer regidor, está en la malanilla, como primer regidor, o sea, no le va mal, porque, a ver, vuelvo a repetir, a mí, a mí, como militante de un partido, pero eso ya es, el ganarse un espacio, una negociación, estamos, yo estoy de acuerdo con eso, de una tercera regidoría, a una primera, o una sindicatura, es una negociación política, dentro de tu partido, es una planilla, ahí no hay falta de credibilidad, pero, aceptar dinero, ahí rompe, con un principio de ética personal, y de credibilidad, no hay una ley, ni un reglamento, que estipule, que no se puede entender las posiciones, la educación, pero ni siquiera, la educación, y los valores, los valores, perdóname, pero no, porque él se vendía, como un valor, pero, eso es moral, no, no, políticamente, tú te vendes, un hombre transparente, como una persona, bueno, a lo mejor, ganó, a lo mejor, ganó un poco de dinero, perdiendo algo, que lo que tú dices, que también, la credibilidad, tiene un precio, todo, mira, toda esa vida, a lo mejor, ni siquiera recibió los 50 mil barrios, todo tiene un precio, en esa vida, todo tiene un precio, si haces buenas acciones, si, la moral no tiene precio, no, 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 a ver, tiene un precio, tiene una consecuencia, la moral, exactamente, la moral, no se vende, no se vende, pero tu moral no es la misma que la de él, la de él, yo generalicé la palabra moral, es ética, la ética, por eso, hay títulos, pero tu moral, si tú quieres no vende tu moral, pero si tiene un valor, moral, si tiene un valor, si tienes un valor moral, no necesitas vender lo que tú, pero hay gente que sí, dentro de su idiosincrasia, cree que puede vender su moral, y tiene derecho, no tiene calidad moral, sus valores son diferentes, pero para la otra parte sí, para mí como votante, no puede ser político, pero tú nada más representas un voto, pero puede ser definitivo, pero es uno nada más, tú no sabes, por ejemplo, si esos 50 mil pesos, por ejemplo, es una recuperación de ellos, de él, que pudo, por ejemplo, haber dado a esos seguidores, a lo que invirtió, a lo mejor tenía que devolverlo, si no lo devolvía, a ver, a ver, te repito, la acción, la acción, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, y yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, por eso dije que es subjetivo, porque tiene usted razón, y considero que también, él tiene la razón, o sea, en cuestión de moral, la moral para empezar, tiene que ver con un principio personal, valor, y la moral, no es una, a ver Jonathan, no es un código, te voy a dar un explícito, te voy a tratar de convencer, te voy a dar un ejemplo, no voy a poner ninguno de ustedes, voy a poner mi nombre, Efraín Sánchez, siempre se jacta a decir, tengo credibilidad, tengo honorabilidad, soy periodista independiente, no tengo nada que ver con nadie, a mí no me pueden pescar con una pinche firma, y si recibo, no lo recibo en cheques, lo firmo, a mí no me la pueden, a mí no me la van a aplicar, yo lo tomo, no tomo, o sea, no me ven en bares, no me ven en cantinas, en ningún lado, ahí, pero resulta que Efraín, todo eso que ha dicho, y que se jacta a decir a mis seguidores, si recibió un billetón, por apoyar, o por denostar, o por, para apoyar a fulano, pero engano, al momento que yo hice eso, y me lo comprueban, mi credibilidad, ante la opinión pública que tengo allá, que me está viendo, quedó por el suelo, sí, pero no es, el ejemplo no se acerca ni tantito, al diario, Philly, no tiene nada que ver una cosa con la otra, Philly en Tulum, Philly en Tulum, tenía un, una, credibilidad, una imagen, pero, de ese puro, que ya no la tiene, no la tiene, ya no la tiene, pero, que te hace suponer, que se me hace suponer, que recibió, y te estoy explicando, no mano, pero ese es, ese es tu idea, recibió un dinero, negoció posiciones, primero, habló, en un noticiero a nivel, no, no, recibió una entrevista, con, con Ciro Gómez Leiva, donde ahí, desde, no estoy, dijo que marciano, y pa acá, y que pa allá, y que pa acá, y a los tres días, el señor, sale en un videíto, diciendo, pues fíjense, que si voy a, de la infugnación, ahora, es que yo no veía, tu versión era, era corta, así como lo estás diciendo, te voy a decir una cosa, no solo se vendió barato, sino vendió, todo, lo que tenía antes, pero, pero, habías acotado cosas, yo voy a hacer una opinión, muy particular, rapidito, para que ya, Philly, los dos Philly, bueno, el Philly ya, ya chole, ¿no? Ahí te va, ¿cuál Philly? Cualquiera de los dos, yo voy a decir, personalmente, le agradezco a ustedes, tres que hayan reconocido, que en ese, este muchacho, y el otro marciano, pero, no pertenecen al partido, que es mío, ya vieron ustedes, que son corruptos, los de los otros partidos, como Morena, Pete y todos, mi partido, hizo lo mismo, y lo dejó de hacer, tenemos más credibilidad nosotros, pues es que la credibilidad, yo no creo en Morena, creo más en mi partido, en el historial, y en la memoria, parte del historial nuestro, y parte de, y de la memoria de los demás, los que tengan memoria corta, pues mejor, y es que, lo está diciendo bien Jonathan, al final y al cabo, el que decide entrar a la política, lo vuelvo a comentar, yo he oído de mucha gente, que me dice, oye, yo quiero ser político, vas a aguantar vara, vas a aguantar que te digan, como decía un gobernador, le preguntaron, cuando deja, en qué momento, en qué hora del día, deja de ser gobernador, y se convierte en el papá, en el, no, nunca, es gobernador, las 24, 25 horas que tengan que ser, es político, es gobernador, perdón, ¿por qué se les dice animales políticos, a los políticos? Porque son, totalmente irracionales, y eso es lo que se convirtió, Filiberto Ta, en un ente, irracional, en donde, lo único que se dejó llevar, es por su instinto, lo que pasa, que no han visto la raíz, de Filiberto Ta, Filiberto Ta, era del grupo de Morena, era un muchacho moreno total, creía en los documentos básicos, en los documentos del partido, en todo lo que era Morena, el muchacho se enamora del partido, intenta hacer las cosas bien, y en el trayecto, de su intento, de hacer las cosas bien, se topa con que hay una bola, de malos manejos en el partido, y él no quiere involucrarse, intenta no involucrarse, se mete una demanda, en contra de una imposición, y ve que no funciona, y dice, bueno señores, esto quieren, me convierto, y se pasó al grupo malo, punto, eso es Filiberto Ta, la convirtió en un animal político, barato, es un barato, el político tiene que asumir, un costo, es lo que le estamos diciendo, tiene que asumir un costo, cuando pasa a ser figura pública, no solamente es público, todo lo de él, sino sus actitudes, su familia, porque entonces, sabes que, ya no van a decir, mira, ella es la hija, de don Juan López, es la hija del político, es la hija del regidor, y si progresa la gente, como normalmente debe progresar, tiene que estar sujeto también, a todos los diretes de la gente, claro, Tico, permíteme, yo te raro, a ti en especial, no quiero interrumpirte, pero lo voy a hacer, y lo voy a hacer en este momento, tú mencionaste algo muy importante, y ahí va una historia, el negro, Sansores, en Campeche, fue un depredador, de un partido, creo que era el mío, no estoy seguro, y se hizo latifundista, se quedó con miles de miles de hectáreas, siendo gobernador, su hija ahorita, enarbola, la honestidad dentro de un gobierno, su hija, Laida Sansores, que creo que va a ser candidata a algo, es candidata a Morena, bueno, ahora está con Morena, ya no está, porque ella logra todo lo que logra la niña, con el gobierno de su padre, con el PRD, por eso no quise mencionar al partido, simplemente, el papá era priista, y ella va con el PRD, ahora ella va diciendo de moral, cuando realmente, ella viene de una, de una, una parte con sanguínea, hereditaria, que su padre fue un bandido, y eso lo dice la gente en Campeche, no yo, pero lo escuché ahí en Campeche, estando en Campeche, ella, ¿cómo es posible que ahora pretende, creo la gobernatura, o no sé, es senadora, bueno, el chiste que la muchacha, vive de la política, y eso es la gente que ya nos debemos poner, los que viven de la política, no los que hacen política, pero es que, porque política es poli, muchos, y capensamientos, todo tiene que pensar, diferente, pero un solo fin, beneficio social, mira, muy bien, no hay, la verdad es que, los políticos, van a tener que seguir haciendo la política, de la forma tradicional, o de la forma, que tenga que ver, que tenga que ver con el mundo, se tiene que expandir, lo que debemos de hacer nosotros, los ciudadanos, es seguir, informándonos, ser críticos, y señalar, eso para ellos, es un tope, ¿qué pasaba antes? lo decías Efraín al principio, pasaba que los medios convencionales, eran de solo una ida, por ejemplo, salía algo en el diario, o en la radio, salía una noticia, no había forma de decirles, como ahorita te está diciendo, todos los amigos que nos están viendo, no estoy de acuerdo, no es así, no había, era unilateral, Jonathan, tú tuviste un periódico, un impreso, en que lo que decías, y ahí se quedaba, no lo puedes borrar, no lo puedes borrar, puedes sacar, sí, sí, otra edición, fe de ratas, una fe de ratas, una carta, entonces era muy difícil, te imaginas la gente, cómo estaba, y ahorita es un desfogue, las redes sociales, qué debemos de hacer, los ciudadanos, pienso yo, y ese siempre ha sido, mi sugerencia a todos, es informémonos mejor, no queremos, no es que sean más ratas, es que nosotros, debemos ser gente, más comprometida, tenemos que ver, con la cuestión, de la participación social, tenemos que participar, en política, porque si no ellos, qué pasa cuando, cuando la gente, no participa, está toda madre, porque el político dice, no, nadie dice nada, por acá podemos poner, esta calle, le vamos a poner, 100 baros más, por decir, y no dice nada, nadie, porque la gente, de allá no va a decir nada, mi sugerencia, no es que sean, sean malos políticos, es que nosotros, de repente nos está faltando, ser críticos, no Jonathan, lo que hace, dice Omar Vaqueiro, está fácil, y es parte de la ecuación, el que se mete, a la política, vende su privacidad, y acepta el escrutinio, y golpeteo permanente, quien, de por aquí, puede dársela, de ejemplo moral, quizás, el que no ha hecho nada, en su vida, es el que está libre, de señalamientos, o de enemigos, realmente, oye Jonathan, ya, vamos a darle un giro, a este tema, tú que tienes, el palmarés, el sentir, de Cancún, ahí en Cancún, cómo ves, en este momento, a los candidatos, que van para la presidencia, crees que Mara, tenga toda la posibilidad, de repetir, en esta aventura, de reelección, ves a Chucho Paul, que creo que es el que más, se le acerca, o a Jorge, digo el candidato, del partido, de reducción institucional, o cómo ves tú, hoy Cancún, en estas próximas elecciones, cómo ves la situación, es muy prematuro, todavía, para dar un pronóstico, no, cómo lo ves tú, por eso, para allá voy, es muy prematuro, para dar un pronóstico, yo creo que, en este momento, no hay nada para nadie, lo que sí te puedo decir, Efra, este, Gabriel, lo que sí te puedo decir, es que, las encuestas, que están sacando, son encuestas, patito, que realmente, no sirven, para nada, y lo único, que demuestra, quien las está pagando, obviamente, quien aparece, en primer lugar, es que está desesperada, porque siente, que se le está yendo, de las manos, la presidencia municipal, por ahí, también sacaron, un, este, unas estadísticas, del posicionamiento, de los candidatos, en redes sociales, y aparecían, obviamente, todos los candidatos, este, excepto la de reelección, con muy pocas vistas, digo, el que más tenía, tenía como tres mil vistas, y Mara Lezama, tenía doscientas cincuenta, y tantos mil vistas, no, este, pero, pero es natural, porque las vistas, de Mara Lezama, tienen que ver, con el gobierno, y, las, los contenidos, de gobierno, no le sirven, electoralmente, a Mara Lezama, ni a Laura Bernstein, ni a ninguno, de los seis, que se quieren reelegir, entonces, es muy, muy subjetivo, pensar, que si, tú filtras, a medios de comunicación, y a las redes sociales, una encuesta, o un posicionamiento, en redes, o, o cualquier estadística, de esta índole, va a tener, algo a favor, o en contra, ¿no? Yo creo que, en este momento, nadie, tiene la posibilidad, de ganar, o todos, tienen la posibilidad, de ganar, así lo veo, desde mi perspectiva, y no solo en Cancún, también en Playa del Carmen, porque, yo sigo creyendo, en la teoría, en este momento, hasta ahorita, de que el voto, se va a pulverizar, y que eso, es, el voto pulverizado, es la única, posibilidad, que podría tener, las alcaldesas, que se quieren reelegir, para ganar, la única posibilidad, porque si, logra, un candidato, opositor a ellas, rebasarlas, tantito, pierden la presidencia municipal, o sea, si el voto no estuviera pulverizado, si realmente tuvieran, uno o dos, contrincantes muy fuertes, pierden absolutamente, por su mal posicionamiento, que tienen, por su, casi nula aceptación, en las colonias populares, en las regiones, con los diferentes sectores, o sea, tú súbete un taxi, aquí en Playa del Carmen, y pregúntale, si va a votar por Laura Bernstein, cualquier taxista, te va a decir, no, lo mismo en Cancún, no, y tú vas por ejemplo, aquí, después de lo que está pasando, en la quinta avenida, que después de la, dichosa remodelación, hoy, la quinta avenida, es una porquería, cae una lluviecita, y se hacen, digo, esa fue la adicional, que puso, albercas, albercas, se vuelven albercas, a cualquier restaurante, y pregúntale al mesero, pregúntale al cocinero, pregúntale a, a la batrase, te van a decir, no, yo le pregunté, a un empleado, del ayuntamiento, me dijo, no, 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 ni de broma, entonces, pero que sucede, cuando el voto se pulveriza, como, como la, la verdadera guerra, la verdad contienda, ya lo hemos dicho aquí, y lo he dicho yo reiteradamente, desde hace varios meses, la verdadera contienda, este 6 de junio, va a ser, una guerra de estructuras, va a contar obviamente, la estructura, más eficaz, no la, no la más grande, porque puede ser, que tengas una estructura, muy grande, pero no sea eficaz, y puede ser, que tengas una estructura pequeña, pero que sean como hormiguitas, y, todo el día estén, metiendo votos, quien hoy de los candidatos, tiene estructura, todos tienen estructura, unos más, otros menos, pero todos tienen estructura, hay estructuras, hasta alquiladas, si, no, hay de todo, hay de todo, de la presa mientras, si, hay de todo, pero, pero no, no es suficiente, no, no les es suficiente, la estructura que tienen, para ganar, oye, Jonathan, y Tico, ustedes son los invitados, de aquí esta mesa, de lujo, por cierto, yo les voy a preguntar algo, y Tico metió la palabra, aquí involucramos la palabra, moral, ética, el pueblo, tendrá moral, como para dejarse comprar, por un inversionista, que viene de X lugar, a decir, solidaridad, nos conviene estar allá, hay que estar en ese gobierno, porque allá está la lana, y vienen y meten billete, a los candidatos propuestos, para luego agarrar derechos, de recuperación, será que nosotros, ustedes que están viéndonos, ojalá nos vean, miles de miles, todos, los 290 mil, que dice Efraín, que por cierto, son 228 mil, señores, con licitado nominal, o, por favor, si tienen moral, no acepten el dinero, y vote, porque le convenga a alguien, que vaya a hacer cosas bien, cada vez que digo eso, espero que no se enojen, no les falto al respeto, les pido por favor, prudencia, tengan moral, no dejen vender su voto, no lo vendan, por favor, y vote por alguien, que le convenga al pueblo, y es tú, para que yo ya caber, bravo, no, no, bravo, simplemente, es un, mira, aquí la ventaja que tengo yo con ustedes, es que yo soy viejo, y ya viví, viejo los cerros, desde el 74, a la fecha, se equivocaron de candidato, desde el 74, yo desde el 74, a la fecha, he estado votando, por Quintana Roo, Gabo, he estado votando por todos, mira Gabo, que me conviene, yo dije hace un rato, algo que creo, que vale la pena subrayar, la moral, no es la misma, en todas las personas, todos tenemos, una moral distinta, hay gente, hay gente de moral distraída, hay similitudes, en muchos aspectos, hay similitudes, en muchos aspectos, pero todos tenemos, una moral distinta, y, en algunas ocasiones, la gente, dentro de su moral, y por su necesidad, decide vender su voto, yo creo, que nuestro trabajo, como comunicadores, es precisamente, hacer lo que tú estás haciendo, decirle a la gente, que no lo venda, decirle a la gente, que razone, que si usted cree, que va a acabar con su pobreza, vendiendo su voto, al contrario, está abonando, a ser más pobre todavía, porque la persona, que le compra su voto, es una persona corrupta, y es una persona, que seguramente, le compra el voto, porque no tiene la capacidad, para demostrar, con transparencia, por eso, para demostrar, transparencia, y honestidad, y, y en el momento, que un partido político, o un candidato, te ofrece dinero, para comprar tu voto, en ese momento, te está demostrando, que es el más corrupto, de los corruptos, entonces, yo creo que, que, es infructuoso, apelar, a la moral, yo creo que, más bien, deberíamos de apelar, a, a nuestra conciencia, nuestra conciencia, como un factor, de, que queremos ser, queremos ser más pobres, o queremos seguir siendo pobres, o igual de pobres, pues no vendamos el voto, queremos ser, un país, o una ciudad, un municipio, próspero, entonces, vota en contra, de aquel, que te pide, comprar tu voto, pero hay pobrezas, que tienen dignidad, hay pobreza, que tienen dignidad, y lo voy a decir, yo por ejemplo, ustedes, todos hemos vivido, en algún lugar, donde, se cocinaba rico, no había problemas, de policía, y, todo, esa es la dignidad, que deben tener ustedes, que le van a dejar, a su futura generación, mis nietos, sus nietos, sus hijos, sus sobrinos, esos son los que van a sufrir, esa decisión, que usted va a tomar, cuide eso, por favor, para que tenga esa dignidad, que es la que menciono, yo por dignidad, voy a votar, por el candidato, que yo creo, si gano, si pierdo, le apoyaré al que ganó, porque eso es tener dignidad, te faltó decir, no mientas, no robes, esa es la gran mentira de Morena, la gran mentira de Morena, hoy también quiero saludar, a la señora Marisol, escalante, esposa de mi amigo, Elibardo Mena, presidente municipal, del honorable ayuntamiento, de Lázaro Cárdenas, que ayer presentó su informe de actividades, en el Día Municipal, yo la felicito, hay un buen trabajo, de parte de todos los, de todos los, del equipo de Elibardo, ha hecho un buen trabajo, de los presidentes municipales, más calladitos, tranquilito, ahí lleva su municipio, ni tan calladito, ah, estaba haciendo ruido, ah bueno, quiere ser gobernador, quiere ser gobernador, que es otra cosa, pero también va a buscar la reelección, oye, y ayer, no se viste por redes, Jonathan, Tico, donde el tesorero, del municipio de Tompe Blanco, el joven Raúl Silvestre Santana, o Raúl Santana, se reunía, en un restaurante, en privado, con el famoso, o el candidato, del pan, el Juan Ortiz Jardín, Juanín, si lo viste, no lo vi, pero, bueno, pero antes, 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 antes de, antes de, comentar lo que decía, lo que decía, de los días de la campaña, quiero opinar sobre lo que decía, a mí me encantaría decir, algo, como lo que apasionadamente habla Gaby, ¿no? No vendan su voto, su dignidad, pero, honestamente, prácticamente, les quiero decir, lo que va a pasar, lo que dijo, es lo que dijo Jonathan, al final y al cabo, la gente, el que va a ganar, no es, ni el más simpático, ni el más digno, ni el más bonito, ni, va a ganar, el que tenga la estructura, más eficiente, como un arma, ¿entiendes? La gente que pudiera, eso es lo que va a ganar, y te voy a decir, y la verdad, es que, mucha culpa, te tengo que dar la razón Gaby, mucha culpa es, nosotros, que permitimos todo eso, ahora, comprobado está, no me va a dejar metir Jonathan, el voto es totalmente emocional, sí, pero también, la emoción, lo emocional, puede surgir, de una dádiva, te emocionas, y dices, lo voy a temer, ¿de qué depende? Nuestro sistema de creencias, como dice, como dice Jonathan, como crecimos, como dice Miguel Ruiz también, como valoramos nuestra, nuestra, nuestra forma de ser, y la verdad, es que te voy a decir, yo en lo personal, yo lo agarro y me confieso, pero yo en lo personal, es que es parte de esas, yo en lo personal, te voy a decir, que, de las gentes, tienen necesidad, no la misma situación, tu situación, mi situación, la de Gaby, la de Jonathan, la de los señores de enfrente, de esta colonia, hay gente con pobreza extrema, hay gente que hoy, por ejemplo, gracias a, a muchas cosas, muchas situaciones, ¿no? Están jodidos, pero, pero de verdad, no sabemos qué está ahí detrás, de la vida de alguien, cuando ven, le van a dar mil, dos mil pesos, no lo sabemos, Gaby, a lo mejor, esos mil pesos, les sirve, para, para, aliviar, su colegiatura, no estoy diciendo, que está bien, pero, en ese momento, la gente, toma decisiones, emocionales, a eso voy, y, y tenemos que ser sinceros, emocionalmente, van a votar, y van a votar, el que tenga, una mejor estructura, el que ese día, pueda llevarlos, a invitarlos, ¿sabes qué? mira, te invito, a que vayas, a votar, toma esta lana, eso va a pasar, y eso va a ser, y va a ganar, la gente, que tenga más, ahora sí, que el que tenga más saliva, come más pinot, también, ayer en Chetumal, fue un comentario, muy, muy, en redes, quemaron la camioneta, del coordinador de campaña, de mi buen amigo, José Ángel Muñoz, candidato de RCP, a la presidencia municipal, periodista, del grupo CIPSE, ayer, en Otompe Blanco, y, el coordinador de campaña, si lo conoces, a Manuel M, pero hay que ver, si tiene algo que ver, con la cuestión política, o si le pidió dinero, a los colombianos, de la gota, no lo sé, porque ellos son los que queman los carros, o sea, hay que ver si, es de la zona cañera, Manuel M, Manuel, no me acuerdo, como es su apellida, él vive en Palmar, en la Riviera del Río Hondo, este coordinador de campaña, de José Ángel, le quemaron la camioneta, y José Ángel, ayer lo denunció, la verdad es que te quiero decir, algún día me dijo, me dijo David Romero, le mando un saludo a David Romero, me decía, tú puedes ser, la gente, el político puede ser, periodista, comunicador, pero un comunicador, hacer periodista, ya es que hay que tener, muchos, pinches huevos, veras Jonathan, y si algo le reconozco, a José Ángel, en este momento, es que, la, 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 la voluntad férrea, de ser un candidato, siendo un hombre, pues que ha estado, en la crítica social, y en la crítica, la crítica, es muy difícil, yo sé que tiene muchos, muchos enemigos, por eso, te mando un gran abrazo, José Ángel, pero, yo creo, yo creo que, que, se está dando todo esto, a la violencia, a mí, la verdad, yo lamento mucho eso, ni tocar ese tema, son tabú para mí, yo voy a regresarme, diez minutos atrás, yo soy de un partido, que todos los, de nuestros compañeros, que nos tienen el gusto, nos hacen el favor, de creer en este programa, y yo saben que tengo un partido, mi pregunta es, que voy a hacer, hay un voto duro, dentro de mi partido, existía, el voto duro, le llamaba, existe, cada vez menos, cada vez menos, yo soy uno de los votos duros, abierto, y me confieso, yo soy un voto duro, 25, 30 mil pesos, ahí te voy, ahí te voy, simplemente, mi voto duro, iba cuando nuestra postura, tú vas a votar por Lili Campos, era, era prioritaria, la posición del partido, porque yo estaba, ahí te va, el PRI está con él, un voto duro, ahí te voy, ahora, este voto duro, ya se ablandó, y voy a decir, por qué, a ver, te voy a contestar, porque, yo nunca he sido panista, ni pienso ser jamás panista, mucho menos izquierda, perredista, siempre he sido centro derecha, déjame, ahí te voy, yo siempre he sido centro derecha, no soy ni izquierda del PRD, ni soy tampoco, gracias, de la derecha, ultra derecha del pan, y mucho menos, con un partido, como confianza por gitano, me parece, que es una creación, de un político, no, yo tengo mi voto duro, que ya se ablandó, por qué, porque yo estudio candidatos, la candidata de mi, de donde está mi coalición, es Lili Campos, yo puedo hablar de ella, ahorita, ella no puede contestarme, porque no, no puede contestarme, ahorita, bueno, si es por el voto, por mi voto, pero si le hablamos, pero entonces tu voto, a quien se lo vas a dar, si no todavía, ahora, entonces, es que tu dijiste, que tu voto, seguía siendo duro, no, si, pero se ablandó, también te lo, te dije, por qué, porque yo, te ablandó, es como que, ya dudé, ya dudé en votar, porque realmente, yo siempre voto, y no fallo, como a la chimón trufio, a mi me gusta Lili Campos, totalmente, ah, a quien no le gusta Lili Campos, no, Lili Campos, en su política, es buena, su actitud es mala, ella es muy, tipo fifí, pero es una muchacha, o estudiada, que tiene, es de los pocos limpios, en la política, ahí no se le pueden encontrar, muchas cosas, a menos que sepas, de la verdad, nunca la he tratado, Lili Campos, es una gran candidata, su actitud, donde se cree, en la última Coca-Cola, del desierto, le perjudica, en mi manera de pensar, con mi voto, hay otros candidatos, muy buenos, y los voy a mencionar, Gabriel Mendicuti, y el, Laura Beristain, yo tengo mi voto, lo voy a dar, pero mi opción, primera, tiene que ser, por Lili, sin embargo, tengo la duda, todavía no estoy seguro, porque no me convence, porque no me convence, es que mucha gente, está pensando así, y algo que te quería yo decir, Gaby, pues vente tu voto, mi gallo era Cristina, mi gallo era Cristina Torres, pero ese partido, de porquería, que la mataron, la hicieron, un voto, anda vibrando, por donde cae, pero mira, algo que también hay que decir, y lo estaba, y lo estaba diciendo, lo estaba diciendo, muy bien, ella está en coalición, muy bien, Jonathan lo estaba diciendo, era, que hay algo, que va a regir, también, las, las campañas, y son las circunstancias, adversas, a todos los candidatos, hoy, todos están rapados, del mismo, pelotón, entonces, eso les da una oportunidad, única, incluso, a los que en política, no son muy, 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 duchos, o sea, esto quiere decir, que al entrar, por ejemplo, a una contienda, pues no hay más, por ejemplo, vamos a hablar de, por ejemplo, Gabriel Mendicuti, que es un hombre, muy apreciado, en Playa del Carmen, y que tiene un chingo de amigos, por ejemplo, en Playa, en Chetumal, en Cancún, que tiene operación política, que tiene, que tiene fibra, ya dejó una historia escrita, también, aún así, Gabriel, está poniendo en riesgo, o sea, en riesgo, es correr la apuesta, ¿no? correr la apuesta de ser, candidato, porque a lo mejor, tiene mucho menos, feeling, o más bien, una cuestión, política, todos los demás, que él, pudiéramos pensar, pero en este momento, las circunstancias, que estaba diciendo Jonathan, por ejemplo, en Cancún, hace que todos estén parejos, incluidos a la presidenta municipal, por ejemplo, a Mara Lizama, a Laura Beristay, ¿no? Y te voy a platicar un poco, de Chetumal, en Chetumal, pasa lo mismo, ¿no? Gamero, que tiene un montón, de tiempo, ya en campaña, por ejemplo, tiene esa ventaja, está así, parejo todo, puede ganar, cualquier persona, que tenga lo que está diciendo Jonathan, que articule, que articule las estructuras, nació de gobiernos periodistas, Quintana Roo, y han venido miles y miles de gente a vivir acá, porque los gobiernos periodistas hicieron bien las cosas, hicieron, tiempo pasado, hubieron errores, estamos pagando, pero vas a tener que votar por alguien, eso es algo inminente, tengo que votar, yo sí voto, garantizado, también hay periodistas que son candidatos, sí, sí, tengo derecho a votar, yo quiero agradecer a mi buen amigo Jonathan Estrada, que haga un esfuerzo para venir aquí a Playa del Carmen, sé que ahora tienes un proyecto de comunicación muy importante en la ciudad de Cancún, pionero, pionero en comunicaciones, no solamente hoy digitales, sino también en medios de comunicación escrito, me acuerdo mucho cómo venías con tu periódico, vivas a Cozumel a repartirlo, me acuerdo mucho que el Cozumel te detuvieron, Gustavo Ortega te la aplicó, Joaquín, pero da el apellido, Gustavo Ortega, Joaquín, excesorero de Luis González Flores, diputado en la onceava legislatura, y se fue a vivir a Parallá, y se dio un chingo en la nación de Cozumel, adelante, continúa. Yo quiero agradecer a Jonathan, es un joven, un joven viejo en política, conoce muy bien de la política, un joven de edad, pero viejo en política, conoce de estos pormenores, conoce el escenario, amigo de muchos y enemigo de pocos, y eso habla de un trabajo periodístico muy importante en el Estado. Bueno, ellos, tú no. Es que la verdad, sin querer lastima. La verdad, cuando se aplica, la verdad, cuando se aplica bien, crea malestares, eso es normal. Y a Tico Buenfil, pues, ¿qué le puedo decir a ustedes? En Chetumal, con Tico todo puede pasar. Con todo puede pasar. Gracias, gracias. Él ha hecho de ese proyecto de comunicación, todo, una, lo ves poniendo música, de, 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 de combo, lo ves poniendo música. El mejor, el valor, si me permite, Cefra, el valor más, más importante en, en Tico Buenfil, que él sea preocupado como comunicador, en promover, la esencia chetumaleña, la productividad y el comercio chetumaleño, y por supuesto, pues, a la paisanada, ¿no? Gracias, Quintana Rooa, él ha viajado a muchas partes de, de, de los once municipios, pero lo mismo, pero siempre chetumal por delante. Sí, él representa, es uno de los representantes de nosotros, pero él siempre trata de que en el lugar, en, en el caso mío, tú me entrevistaste hace un tiempo, y dijiste exactamente lo mismo, un paisano que le está echando las ganas en un municipio que está pujando, en Tico Buenfil, él trata de ensalzar lo que para él vale la pena, punto, igual hiciste con, con el señor Villanueva, eh, el cartero, con Leo, con, con Leo, muchas gracias, Bueno, pues señores, nos vamos, gracias por el favor de su atención, nos vamos, gracias, mañana viernes, gracias Efra, ¿no? Vamos a trabajar mañana viernes, aunque usted no lo crea, Poncho va a trabajar mañana, ¿va a trabajar mañana? Claro que sí, mañana sí vamos a trabajar, muy bien, y por la tarde, pues, ya veremos qué hacer, gracias por el favor de su atención, nos vemos mañana, esté pendiente, Jonathan, don Gabriel, gracias, y mi estimado Tico, gracias Gabi, le da los buenos días, saludos a Jorge, saludos a Jorgito Marzuca, hombre, saludos, hasta mamitas, Cantúnel King, dice Tony Cantú, Vámonos.